¡Hola, hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén teniendo un domingo espectacular, que hayan tenido una semana maravillosa. Me presento para las que son nuevas acá en el canal. Mi nombre es Jenny y es para mí un honor de que nos estén acompañando en este video. Y para las que ya son parte acá de mi clan, pues bienvenidas, sean todas. Y también si hay algún panocito, pues también bienvenido. El día de hoy les quiero contar que les traigo un videíto que es mi primer story time. Así es, mi primer video para estar aquí platicando con ustedes, muy a gusto. Y les quiero contar acerca de mi embarazo y mi parto. Creo que también el postparto, así es que me queda tiempo y no. Este video es súper largo porque cuando de hablar se trata. Querida, prepárate porque para eso soy buena. Vamos a comenzar con este video para que no se haga demasiado largo. Comencemos. Y bueno, amigas, les quiero comentar de que para mí enterarme que yo estaba embarazada, la verdad que fue algo muy emocionante porque yo había estado intentando por mucho tiempo ya quedar embarazada y me había hecho muchas pruebas. No me podía decir nadie que soñó que la vecina estaba embarazada porque ahí iba yo a comprármela a la farmacia una prueba de embarazo porque sentía que esa vecina era yo. Yo me acuerdo que un tiempo antes de yo saber que estaba embarazada, yo sí tuve síntomas. Yo toda mi vida había dormido boca abajo, pero quizás una semana antes de yo hacerme una prueba de embarazo o 15 días antes, la verdad que fue bastante tiempo que yo pasé así, yo sentía mucho dolor en mi pecho. No podía dormir boca abajo, por ende no había estado descansando bien, no había estado durmiendo bien. Entonces, yo recuerdo que un sábado le digo a Ángel, a ver si puedo dormir porque ya no aguanto, me duele mucho y no he dormido bien. Para eso los dos estábamos trabajando de 9 a 9 casi de la noche y yo me acuerdo que él me dijo, bueno, entonces mañana puede ser posiblemente que tú estés embarazada, me dijo. Y le dije yo, no, pues cómo va a ser si hay tantas pruebas. En todas las pruebas que yo había hecho, que si la vecina me contaba que estaba embarazada, yo me ponía súper emocionada y bien feliz y yo decía, yo seguramente estoy embarazada. Pero esta vez que sentía yo esos síntomas, dije yo, no, pues quizás no, que estás hablando. Y le dije, ¿cómo tú crees? Y ya me había hecho demasiadas y nunca salía positiva. Entonces este domingo despertamos y me dijo, ¿cómo te sientes? Y le digo, no, si me siento un poco mal. Entonces me dice, bueno, entonces nos vamos a ir a comprar una prueba de embarazo. Ok. Y que nos vamos a comprar la prueba de embarazo, nos compramos una cajita que es de la de las barritas. Nos compramos una cajita de esas, me la hice y pues para mi sorpresa, ahí decía que tienen que esperar uno un tiempo para que se vaya apareciendo la barra. Para mi sorpresa, yo nada más la puse por ahí, entonces comencé como yo a ver. Yo quería ver cómo se iba formando esa barra y así, rapidito, rapidito, ya tenía dos barritas yo en la prueba de embarazo. Me hice la dos porque en cada paquete vienen dos, bueno, en ese paquete venían dos pruebas. Me hice la segunda prueba y la segunda prueba también salió positiva, tenía las dos barras. Al siguiente día, el lunes, llamé a la clínica para hacer una cita para que me confirmaran, ¿verdad? Que me hicieran un examen de sangre y a comenzar el control y todo el asunto. Entonces, como a los tres, cuatro días me dejaron esa cita. Fuimos, me hice la cita de sangre, madrugamos un montón, llegamos, queríamos ser de los primeros que estuvieran ahí. Cuando yo llegué a la clínica, pues que me dicen, me pasan, me sacan sangre y me dicen, me acuerdo que era una chinita la que me dijo, tú estás embarazada. Yo, o sea, no sé, yo quería saltar de la emoción y yo me acuerdo que me dio el papel y yo salí de ahí y yo venía súper contenta, súper feliz y le digo, Ángel, sí estamos embarazados. Desde ahí comenzamos a ver videos que dice que la formación mes a mes. Ese día me vi el video con mi esposo, con Ángel, nos vemos el video de cómo se forman de cero a cuarenta semanas. Nos vimos todo el embarazo. Yo gracias a Dios tuve un embarazo bastante tranquilo desde el principio, sin nada de complicaciones. Entonces así pasaron las cuarenta semanas. Cuando llega la cuarenta semana, ya estaba yo yendo a la clínica cada semana. Hay que me revisaran y todo eso. Entonces ya llegó la semana número cuarenta, que es donde el doctor me dijo, pues bueno, supuestamente ese día yo iba a tener a Myleni. Ese mismo día yo fui a la clínica y él me revisó, me dijo, no estás dilatada, no sientes ningún síntoma, alguna contracción. Y le digo, no, pues no siento nada. Me dice, malestar de la espalda para adelante. Y le digo, no, no sentía yo nada. Entonces me dice, bueno, en esa ultrasonografía que me hicieron, vieron que como que el líquido amniótico estaba reducido, no estaba normal, sino que estaba un poquito menos. Y me dijo el doctor, si tú llegas a la semana que viene y no tienes nada de contracción, te vamos a inducir, si no es que antes. Entonces me dejó una cita como para tres días después, no, cuatro días después. Bueno, así quedamos, le dije, bueno, está bien. Myleni estaba supuesta a nacer el 24 de noviembre. 25, 26, no sentía nada, 27, ya comencé como a... 26, 26 fue el que ya comencé como yo iba a sentir que sentía como una presión acá para abajo. Sentía una presión bien fuerte y yo le decía a mi mamá, porque gracias a Dios mi mamá estaba acá conmigo, y yo le decía, mami, fíjate que siento esa presión y tal, 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 tal. Y me dice, bueno, pues hay que caminar. Salimos a caminar allá donde yo corté la yarda, ahí a ese patio, a ese lugar. Salimos a caminar, quizás dimos como unas siete vueltas despacito. Me acuerdo que mi mamá me agarraba del brazo, íbamos caminando, y me decía, eso va a ser normal, quizás vas a sentir unos pinchoncitos de acá para adelante, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Bueno, pasamos todo el 26, y en la noche, nada. Ya tenía yo la maleta lista. El 27, todo el día pasé también como con esos, ya estaban comenzando como que unos piquetazos, pero súper, súper leves. Yo no me imaginé que eso fueran contracciones, porque eran como unos piquetazos como que se me estaba estirando. Eso lo sentí a principios de mi embarazo. Yo sentí como que se me estaba estirando el cuerpo. Entonces, de igual manera, lo sentí ese día 27 de noviembre. No, 28, ajá, 27 de noviembre. Entonces, ese 27 de noviembre, yo le pasé diciendo, Ángel, mira, me siento así, me siento así. A todo esto, desde el 26 de noviembre, yo había comenzado a ya expulsar el tapón mucoso. Ya yo tengo hasta fotos que se guardan en el Google Foras. Tengo fotos que yo le mandaba a mi hermana y yo le decía, Mira, y ella me decía, no, pues yo creo que ya está el tapón mucoso, ya tienes todo listo. Y yo le decía, sí, bueno, nada más hay que esperar. Ya para el 27, como a las 4 de la tarde, yo expulsé el tapón. Yo creo que lo que estaba expulsando anteriormente era como que lo, era bien poquito. Pero ya el 27, como a las 4 de la tarde, ya yo comencé a expulsar mucho más. Y me dice mi hermana, bueno, bañate en la tarde, más tarde si tu baño te sientes como que con más presión porque me dijo, acuérdate que te dijeron que tenías poco líquido amniótico. Entonces le dije yo, ok, está bien. Entonces, cuando yo expulso todo el tapón mucoso, yo me acuerdo que ya eran como las 8 de la noche que yo ya comencé a sentir que ya me estaba como doliendo, sentía una presión así que me bajaba. Y entonces fue que me bañé, ya cenamos, Ángel se cambió y me dijo, bueno, cuando tú quieras. Y le digo, pues bueno, ya para todo esto, ya habíamos ido el 24 de noviembre al hospital porque yo les quería ir para que me revisaran si ya estaba dilatada o quizás yo no sentía contracciones y estaba dilatada porque ha pasado casos. Entonces me dijeron que no, que estaba dilatada en dos, pero normal, estaba bien. Entonces le digo yo, quizás todavía estoy dilatada igual porque me siento igual, o sea, no era una cosa que tú digas ya no aguanta la IEN y los dolores. Y recuerdo que pues ya a la una y media fue cuando ya yo sentía que cada paso que yo daba sentía como una presión mucho más fuerte. Entonces dije yo, ok, me recordé que tenía poco de liquido amniótico y dije yo, sí, estas ya son contracciones o ya les empecé a contar con una aplicación que descargué que para contar las contracciones y ya me estaban dando cada vez con menos tiempos de diferencia y más largas y más fuertes. Y entonces le digo, Ángel, yo creo que ya es el tiempo, ya vámonos. Agarramos las maletas, me acuerdo que le dijimos a mi papá, papá, ya nos vamos. Y papá, Dios te bendiga, todo va a salir bien, sé fuerte, sé valiente. Y yo, sí, yo iba como que, yo iba bien feliz, bien contenta, yo iba como que sí, yo puedo. Entonces nos fuimos al hospital, cuando íbamos en el carro Ángel me iba preguntando cómo te sientes, íbamos platicando tranquilos, o sea, yo sentía las contracciones pero no eran contracciones fuertes hasta ese momento. Cuando llegamos al hospital, llego, le digo, pues tienen contracciones, le explico a toda la enfermera, me ingresan y me dicen, bueno, te vamos a revisar. Me revisan y yo apenas estoy en cuatro. ¿Cómo la ven? Apenas estoy en cuatro. Y me dicen, bueno, estás en cuatro, te vamos a ingresar, te vamos a dar un cuarto, si tú avanzas hasta seis, pues te vamos a dejar ingresada, porque tienes que delitar hasta diez, ¿no? Me pusieron sueros para que yo comenzara a dilatar y me dijeron, vas a comenzar a sentir contracciones más fuertes. Entonces, yo recuerdo que me acostaron en la camilla, me pusieron el suero y como a los 15, 20 minutos, yo comencé a sentir, sí, esas contracciones que me advirtieron que iba a sentir. Pero todavía no era algo que yo me estaba muriendo del dolor, pero, o sea, sí, sí dolían. No me voy a hacer la macha, sí dolían y bastante. Luego de esto, me revisaron y yo nada más estaba dilatada a cinco. Me revisaron del líquido amniótico y todo eso, me dijeron que, pues, bueno, había dilatado a cinco, no había dilatado nada, pero me iban a dejar por eso. Como a las once y media quizás de la tarde, porque acababan de llegar a decirme lo de la anestesióloga y todo eso. Entonces, quizás como a las once y media, once de la mañana, yo comencé con una calentura. Yo me acuerdo que me comenzaron a poner muchas cosas. Me pusieron unas medias calientes, o no recuerdo si eran heladas las medias que me pusieron, para que la temperatura me bajara abajo de mí, en la camilla. También pusieron como una manta térmica, como una cobija térmica, para que yo estuviera calientita, porque yo tenía mucho frío. Y me sacaban un montón de sangre. Nunca me habían sacado tanta sangre como ese día, porque hay exámenes por aquí, que el virus, que no sé qué, que no sé cuánto. Hicieron muchos exámenes. Y al final no encontraban por qué me estaba dando esa temperatura, y no se me bajaba la temperatura. También me hicieron rayos X. Me acuerdo que sacaron a mi mamá del cuarto, y sacaron a Ángel del cuarto, que ellos estaban acompañándome. No lo había mencionado, pero gracias a Dios, mi mamá y Ángel estuvieron ahí todo el tiempo. A las seis y media llega la doctora y me revisa. Yo estaba dilatada ocho. Lo más que dilaté yo fue ocho. A ocho estaba yo como a las seis y media. Como a las siete más o menos. Seis y media, siete. Entonces la doctora me dijo, la fiebre no te baja, la bebé tenía poco líquido amniótico, y no avanzas, no dilatas. O sea, no dilataba. Yo ya había pasado más de doce horas ahí, y no había dilatado. No había logrado dilatar con el suero que me estaban dando las contracciones. Cada vez eran más fuertes. Yo sentía una presión muy fuerte de atrás para adelante. Me estaban sacando sangre cada rato. Me estaban yendo a revisar cada rato. Fue, fue, este, la verdad fue muy doloroso. Todo ese, todo mi embarazo fue tranquilo, fue lindo, fue hermoso. Pero a la hora de que me fui al hospital y me ingresaron, la verdad pasé muchas cosas porque me dio esa calentura. A las cuatro y media, cinco, me rompió bolsa la doctora. Y a las siete que regresó me dijo, ok, te rompí bolsa hace dos horas, hace tres horas, y tú no has avanzado, no has llegado a diez, tienes fiebre, tienes poco líquido amniótico, tenemos que hacer una cesárea. En el momento que la doctora entra y tenía como, como, ella estaba como apresurada. Ella estaba como que, me estaba diciendo todo lo malo que estaba pasando y me dice, tienes que hacerte una cesárea. La preocupación mayor de ellos era que yo tenía fiebre. Entonces, al yo tener fiebre, mi bebé también podría estar teniendo fiebre adentro. Entonces, Ángel me dijo, no, me dijo, mejor, pues hay que proceder con la cesárea, porque pues, lo que más importaba en ese momento era el bienestar de Mayleni. Aquí llegó el momento de la verdad, donde ya yo dije, bueno, yo ya estaba preparada para pujar. Yo había visto tantos videos de, de cómo tú tienes que respirar. Este, yo había hecho muchos ejercicios, que dice, para que la pelvis, para que todos los músculos esos se enduraran, y para estar yo lista para pujar. Para, para pujar, pues, para tener un parto vaginal. Entonces, en el momento que me dicen, bueno, tienes que hacer cesárea, yo digo, pues, ok, porque en ese momento lo único que a ti te importa es que tu bebé esté bien. Después de que me pusieron la epidural, yo sentí un descanso muy grande, pero no sentía esta parte del cuerpo para abajo, debajo de los pechos, no sentía nada. Entonces, me acuerdo que cuando me cambiaron de camilla, yo no sentía nada, nada más que en ese cuarto, a mí me dio demasiado frío, porque estaba súper heladísimo, y había luces por todos lados. Yo tenía acá el foco en mi cara, o sea, tenía demasiadas luces en mi cara. Y yo me acuerdo que yo estaba súper asustada, porque yo no veía a Ángel. Yo decía, ¿dónde está mi esposo? Yo preguntaba a todos, ¿dónde está mi esposo? Y me decían, ya va a entrar. Me acuerdo que me quitaron la bata, me pusieron esa barrera que ponen, para cuando es cesárea, y me comenzaron a poner más anestesia, y me empezaron a picar, y me decían, ¿tú sientes? Al principio yo sí sentía, pero ya después ya yo no sentía nada, me picaban y yo no sentía nada. Y me decían, ok, estamos listos. Yo veía para un lado, y veía que ahí tenían ya la cunita, donde iban a poner a Mai, y donde la iban a pesar. En todo esto, ya metieron a Ángel, dejaron pasar a Ángel, y Ángel se sentó acá, como a un lado de mi cabeza, y me decía, todo va a estar bien, ya vamos a conocer a Mai. En todo lo que él me estaba diciendo eso, yo sentía como que en el estómago, me estaban haciendo como así, y era cuando me estaban cortando. Entonces yo sentía que me salen, goloteaban así la barriga, y yo sentí eso, o sea, no sentí dolor, pero sí se siente que te están moviendo. Entonces, un momento, ya un momento en el que yo siento como que, como que se me fue el aliento, como que, como que, no sé cómo explicarles, pero yo sentí como, así, como que algo me sacaron, yo sentí cuando sacaron a Mai Leni, y en ese momento que yo sentí así, quizás pasaron como cinco segundos, en los que yo esperaba que ella llorara, y no la escuchaba llorar. Entonces, le veo a Ángel, y me dice, ya, ya nació, me dice, ya está aquí, y después de esos cinco segundos, escuché el llanto más hermoso, de mi vida, este, escuché llorar a Mai Leni, un llanto que, era tan pacífico, era tan, porque ella nunca ha sido, de llorar demasiado, hasta cuando nació, dice cómo explicarles, la verdad, pero era un llanto, el llanto más hermoso, que yo he escuchado, ya los de ahora, como que no me gustan mucho, pero, recuerdo que le dije a Ángel, ve a verla, y Ángel se levantó, me soltó la mano, y se fue a verla, después que pasó esto, yo sentí otra vez, como que me estaban haciendo así, y comencé a temblar, miren, yo estaba así, como crucificada, estaba como así, y después de que me sacaron a Mai Leni, yo comencé a temblar, y yo sentía que de aquí para arriba, yo me sentía que estaba temblando, de acá para abajo, no sé si estaba temblando, pero de aquí para arriba, yo tembla así, y a mí me agarraron las manos, aquí una enfermera, y aquí el anestesiólogo, y Ángel, cuando vio que yo estaba como así, se le olvidó a Mai Leni, y se vino para acá, y me dice, ¿qué te pasa? y me dice, ¿todo está bien? y miraba al anestesiólogo, y yo veía que a Ángel, y yo no le podía decir nada, que me pasaba, cuando empecé a temblar, a temblar, a temblar, ya no podía hablar, aquí en la boca, para que quizá yo no me mordiera la lengua, y me lo pusieran como acá, en la parte de los cachetes, y todo eso, y yo estaba expulsando líquido verde, creo yo que era, y Ángel estaba acá conmigo, y decía que, mi Ángel, todo va a estar bien, me decía Ángel, todo va a estar bien, tranquila, tranquila, y él decía, yo quería decirle que fuera a ver a Mai, pero él estaba aquí conmigo, y dice que él estaba viéndome a mí, y viendo a Mai, y pues bueno, eso me pasó después, después me tranquilizaron, ya me sentí un poco mejor, porque me empezaron como a poner, no sé si era aire en la boca, no sé qué era, la verdad no me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo que me pusieron como algodones, pero no eran algodones, porque después yo no saqué esos algodones, yo no sé qué se hicieron esos algodones, no sé qué me pusieron, la verdad, después cuando ya me tranquilizaron, y ya yo estaba bien, ya estaba yo tranquila, Ángel ya me la dio, y pues me prepararon, yo pasé ese tiempo con Maylen, y la abracé, la sentí, la vi, y recuerdo que Ángel, cuando la estaba empezando a Maylen, y me dijo, antes de que a mí me empezara a dar ese nerviosismo, me dijo, es igualita a ti, es igualita a vos, me dijo, es igualita a vos, y yo recuerdo que cuando yo la vi a Maylen, me le quedo viendo y le digo, cuál igualita a mí, es igualita a vos, y me dice, yo la vi igualita a vos, me dice, porque él dice que la vio, que era igualita a mí, pero la verdad es que es igualita el papá, después de eso, yo le digo a la enfermera que traigan a mi mamá, porque quería que viera a la niña, trajeron a mi mamá, mi mamá vio a la niña, la abrazó, la besó, la cargó, era una niña muy tranquila desde que nació, no lloraba, se la llevaron a bañar, y cuando se la llevaron a bañar, pues ya me dijeron que ya me podía dormir, cuando Ángel fue, porque Ángel se fue con la bebé, yo le dije que se fuera con ella, que no me la dejara sola en ningún momento, se fue con la bebé, él vio como la bañaban, pero no grabó, vio todo eso, Ángel pasó, vio todo eso, entonces ya después yo me dormí, y yo no desperté hasta el siguiente día, Ángel ya se había venido para la casa, la bebé ya estaba en el cuarto con mi mamá, y pues sí, fue una experiencia la verdad muy bonita, lo único que yo recuerdo que me asustó, fue cuando yo estaba en el quirófano, y empecé a temblar, y a vomitar algo verde, que no sé qué era, pero en resumidas cuentas, mi embarazo fue un milagro de Dios, mi embarazo fue algo maravilloso, fue una de las mejores, y no la mejor etapa de mi vida, porque la disfruté al máximo, la verdad, Dios me dio mucha salud, y me dio mucha tranquilidad durante ese proceso, fui muy feliz con mi barriguita, la disfruté mucho, y pues ahora estoy disfrutando a mi bebé, que es lo que más me encanta, estarla disfrutando a ella, tenerla a ella, poderla besar, poderla sentir, poderla regañar, pero la verdad es que estoy muy agradecida con Dios, por el milagro de la vida, que me ha permitido a mí experimentar, porque me permitió estar embarazada, tener a mi bebé sana, y lo que les quiero comentar, es de que quizás los doctores a nosotros nos puedan decir un diagnóstico, pero el último diagnóstico, la última palabra siempre la tiene Dios, porque Él es el médico de médicos, y yo te quiero decir a ti, si tú por ejemplo tienes cierta edad, y tú quieres estar embarazada, y quizás no se está dando, te invito a que tengas fe, a que le pidas a Dios con fe, y que confíes que la respuesta que Él te dé, ya sea un hijo o no, es la respuesta que mejor Él te puede dar, porque Él siempre va a querer los mejores planes para tu vida, así es que pues esta fue mi historia de embarazo y de parto, el posparto es otra cosa, el recuperamiento, recuperamiento, la recuperación de una cesárea es otro video, porque este video se haría demasiado largo, pero en resumidas cuentas, esto es todo lo que yo viví en esas casi 41 semanas de gestación, que tuve a mi bebé en mi estómago, en mi pancita, y esas más de 12 horas de labor de parto que yo tuve, espero que les haya gustado escucharme, contarles esta historia tan importante para mí y tan especial, ha sido para mí un placer contarles esta parte de mi vida, les agradecería que si les gustó este video le den un like, que me dejen su comentario, si tú tuviste parto vaginada, lo fue cesárea, cuántos hijos tienes, y qué te gustaría que te contaras, si te gustaría que te contara acerca del posparto, la recuperación de mi cesárea y la lactancia, también que te suscribas, si tú no eres parte de esta familia, te invito a que lo hagas, no te vas a arrepentir, pero lo más importante, no te olvides de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa, bye!